¡Digia Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Lachis! Un poquito más a la derecha. Un poquito más. ¡Sí, así! ¡Sorpresa! ¡Uf! ¡Uy! Perdona, Pi. No quise asustarte. Estaba practicando para cuando llegue Rayovit. ¿Qué les parece? Sí, está quedando muy lindo. Solo queda poner más guirnaldas, terminar la torta, inflar los globos, que lleguen los invitados... ¡Uy! Y volver a colgar el cartel. ¡Uy! Falta solo media hora para que llegue Rayovit. ¡Ay! ¿Cómo hacemos para terminar todo? Tengo una digisolución. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Rocío Bot, ayudanos a inflar los globos, por favor. ¿Qué dijimos, Rocío Bot? Es muy importante ayudar a los amigos. Rocío Bot quiere ayudarnos. Lo que pasa es que... Para que un robot haga lo que le pedimos, tiene que estar programado. ¿Lo recuerdan? Claro, Luna. Para programar un robot, tenemos que darle instrucciones, precisas y ordenadas. Esta secuencia se llama algoritmo. Entonces, Rocío Bot necesita nuevas instrucciones. Es cierto. Pero además, necesitamos a alguien que sepa programar, como yo. ¡Uy! Las computadoras hablamos en lenguaje de programación. Entonces, manos a la compu. Paso uno, agarrar un globo de la mesa. Paso dos, acercarlo a la boca. Paso tres, inflarlo. ¡Ay! Inflarlo, pero solo durante 30 segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Eso, vamos, Rocío. ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Sí! ¡Ay! ¿Están seguros que le dieron las instrucciones correctas a Rocío Bot? ¡Uy! Nos olvidamos de programar un paso. ¡Exacto! Es importante revisar que nuestro robot reciba todos los pasos necesarios para hacer lo que le pedimos. Entonces. Paso uno, moverse hasta la mesa. Paso dos, estirar los brazos. Paso tres, agarrar un globo de la mesa. Paso cuatro, llevarlo hasta la boca. Paso cinco, soplar por 30 segundos. Paso seis, agarrar con la mano la punta del globo. Paso siete, hacer un nudo. Paso ocho, soltar el globo. ¡Vamos a llenar de globos el laboratorio! Un detalle. Con estas instrucciones Rocío Bot influyó un solo globo. Nosotros necesitamos muchos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que programarla para que repita la acción la cantidad de veces que necesitemos. ¡Manos a la compu otra vez! Esto es lo que se llama mecanismo de repetición. ¡Soy el programador más rápido de todos! ¿Ya está? Mecanismo de repetición listo para instalar en Rocío Bot. ¡Súper tablet! ¡Dijichico! ¡Dijichica! ¡Juntos somos lo más! ¡Ya tenemos demasiados globos! ¿Y si reprogramamos a Rocío Bot? ¡La casa del árbol quedó genial! Sí, ahora que tenemos todo listo, ¿qué les parece si programamos a Rocío Bot para que diga sorpresa cuando se abre la puerta? ¡Buenísima idea! Paso uno, esperar a que se abra la puerta. Paso dos, cuando la puerta se abre, decir sorpresa. ¡Programación vigilista! ¡Qué programadores profesionales! Ahora solo nos queda esperar a Rayo B. Y esperarlo. Y seguir esperando. Y lo digas. La fiesta sorpresa, ¿no era para Rayo Bit? Sí, pero Rocío Bot te confundió. Lo que pasa es que nosotros programamos a Rocío Bot para que diga sorpresa cuando se abre la puerta. Pero nos olvidamos de avisarle que Rayo Bit no era el único que iba a llegar. Claro, cuando hay opciones, hay que imaginar las posibilidades y programar al robot para que tome una decisión de qué hará en cada caso. Eso se llama estructura de decisión. Para programarla, usamos condicionales. Es una forma de explicar qué hacer frente a una situación que presenta distintas posibilidades. Si es Rayo Bit, decir sorpresa. Si no es Rayo Bit, no decir nada. Y si es Helio, darle un abrazo. Creo que no fue tan buena idea. Ahora sí vamos a darle una gran sorpresa a Rayo Bit. Escuchan, debe ser Rayo Bit. Todos a esconderse y a apagar la luz. ¡Sorpresa! ¡Lo logramos! ¡Desafío resuelto! ¡Somos los héroes de la Argentina! ¡Sos los héroes de la Argentina! Eranís. ¡Sos los héroes de la Argentina! ¡Adiós! ¡No! Gracias.